¿Qué es lo que se ha gastado en la conferencia de prensa? ¿Cómo se gastó? ¿Qué se hizo en el club en la gestión de Alfredo Dania? Respondiendo a las acusaciones que se hicieron ya desde la campaña de esta parte por parte de la actual dirigente. O sea que hubo una defensa de la gestión propia y una crítica a la gestión actual. Primera parte de lo que decía Alfredo Dania hoy en conferencia de prensa. Hoy la gente no va a un club donde los vestores están rotos. Ayer se hizo una asamblea en Olimpo porque está rota una de las calderas y la pileta está fría el agua. Y la gente si no se arregla rápidamente se va a ir a otro club. O sea la pertenencia existe de esa forma. Entonces me da la sensación de que cuando uno piensa en las cosas tiene que ser lo suficientemente maduro y lo suficientemente inteligente para poder darse cuenta que los ingresos están ahí. Una vez que las cosas están consumadas yo puedo hablar con toda la tranquilidad del mundo. Pero yo no puedo antes decir muchachos, ustedes, yo no puedo salir a decir todas estas cosas antes porque creíamos que íbamos a generarle una actitud que no quería. Yo cuando era dirigente tampoco me gustaba que nos hagan unas críticas y ni sabían lo que yo iba a hacer. Yo no podía hablar mal de lo que podían hacer esta nueva comisión directiva si no habían funcionado todavía. Y después, hace seis meses atrás, habíamos pensado en el mes de diciembre del año pasado en hacer, mostrar un poco esto y después los resultados que están en descenso permanente no queríamos seguir colaborando ni tirar más nata a una situación difícil. Entonces, ahora que se consumaron las cosas lo que yo quiero es dejar bien claro que nuestra gestión fue una gestión de mucho trabajo, una gestión limpia, que hicimos todo lo que teníamos que hacer que ninguno de nosotros hizo algo que no sea lo debido y que nosotros hicimos que el Club Olimpo creciera a niveles de ser entre los cinco o seis mejores clubes del interior de la Argentina. Entonces, a mí me da mucha tristeza por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros de comisión directiva que se digan las cosas que se han dicho. Y que después, cuando estamos mano a mano, lo reconocen, pero después públicamente no tienen la idea de decirlo. Eso es el complejo de teléfono. Retomamos la exposición, la conferencia de prensa, lo que ha hecho hoy Alfredo Dania con gran parte de sus ex compañeros de comisión directiva respecto de explicar los números y los alcances de su gestión. ¿Qué dejó? Y obviamente también con críticas a la actual gestión en este cruce, en esta interna que lamentablemente se da en un momento muy sensible de la institución tras el descenso del fútbol. Pero vamos a escuchar otro tramo. Dicemos hoy caótica la conferencia de prensa, complicada, exposición, powerpoint. Bueno, no fue fácil la cobertura. Tratamos de rescatar algunos fragmentos. Este es uno donde se explican los balances, qué se hizo con el dinero y cómo le rindió esa plata a la anterior gestión. Así hablaba Alfredo Dania, ex presidente de Olimpo. Nosotros dejamos el club con una deuda en AFA en cero. Y acuérdense que no se podía jugar por el reglamento de la Superliga. Ustedes ven ahora cómo le sacaron punto a San Lorenzo, a Unsold Boys, y que de hecho le sacaron a Olimpo también, pero como se fue y descendió no hubo problema. Si no se tenían los sueldos al día. O sea, cuando nosotros nos fuimos dejamos casi 30 y pico de millones de pesos menos, 30 y pico de millones de pesos menos, que eso fue lo que yo siempre digo. Por ejemplo, teníamos 70 millones, le pagamos 30 y pico a la AFA y terminamos con una deuda de 28 o 29 millones de pesos. Entonces los números son muy sencillos. ¿De dónde bajamos la deuda? Pagándole a AFA. Y acá lo ven, todos los números que le fuimos pagando a AFA. Los descuentos y la plata que le fuimos pagando. Todos los cheques, incluso los pagos que venían después de vender a Conilio, se los cedimos a la AFA para cancelar la deuda. La que viene. Bueno, por eso decimos que ¿cómo dejamos el club en diciembre de 2017? En situación 1 en todos los bancos, sin cheques rechazados y libre acceso al crédito. O sea, el crédito, ustedes se pueden meter en esa fecha, a principios de diciembre, y el club estaba en situación 1. Era un club sujeto de crédito. Sueldos bancarizados, que es el 70% de la nómina, estaban al día. Plantel profesional con ingreso a la Superliga se pagaba en noviembre, estaban al día. Impuestos, moratorias, cargas sociales, el F931 estaba al día. La contabilidad con sus respectivos comprobantes, de cajas, diarias, asientos, respaldo contable, todo. Con la totalidad de los contratos de los jugadores profesionales, sponsors debidamente registrados. Balance de todos los años anteriores, fueron aprobados por asamblea. No había nada que el club no tuviese como los tenía que tener.